Yo he aparecido Cuando ella está nadando Es tan clara su intención Como el agua Hoy también llegará Recién peinado Pasará por delante Sin poder disimular su amor 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 Ella suele descansar Con los pies en el agua Tiene azul el corazón De nadadora Volverá con su piel Color de un brillo Bordeando en equilibrio Toda la piscina por amor Hoy también llegará Recién peinado Recién peinado Pasará por delante Sin poder disimular Sin poder disimular su amor Porque si. No Congress Utilian Institut Cartogràfic Presiden Traducido Sonido